En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que San Lucas hoy día nos envía a nosotros como evangelizadores, pues esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Jesús designó a otros setenta y dos, además de los doce, y los envió de dos en dos para que lo precedieran, en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos, no lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si allí hay alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, saben a sus enfermos, y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Con San Lucas hoy día agradecemos el misterio de la lección inmerecida. ¿Quién soy yo? Decía Isabel, para que la madre del Salvador venga a visitarme. ¿Quién es cada uno de nosotros? Para que al igual que Lucas, que estaba en una tarea diversa, Jesús le invite a seguir sus pasos. Jesús tome su mano y el Espíritu Santo la guíe para plasmar la buena noticia de este evangelista. Sin duda que somos elegidos sin ningún mérito de nuestra parte. Y a los que Dios elige también los envía. Los envía a predicar. Un evangelista tiene que anunciar buenas nuevas y hacerlo ya no según San Lucas, según la identidad propia, según la historia y el camino de fe que cada uno ha recorrido. Se agradece un predicador coherente, un predicador encendido y enamorado, un predicador que irradia con fuerza, asistido por el Espíritu Santo, su propia experiencia de fe. No es una palabra vacía, no es una palabra teórica, aunque sea de sólida doctrina y de profundo conocimiento bíblico, es una palabra que ha pasado por el corazón. Es una palabra que ha hecho carne en la vida de ese hermano y hermana. Necesitamos evangelistas de esa talla. Necesitamos hombres y mujeres que vayan sin miedo precediendo a Cristo en tantos lugares donde día no se ha hablado de Él, en esas ciudades y sitios a donde luego Él querría llegar, a que preparemos los caminos para Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que en este día viernes, por la intercesión de San Lucas, evangelista, le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.